¿Qué es el libro de la camiseta de Paul Shearley? Les voy a presentar un libro que se llama Me puedo quedar la camiseta de un jugador que se llama Paul Shearley que he jugado aquí en la Liga Endesa, que he jugado en la NBA en muchas ligas y la verdad es que me lo recomendó un amigo y me lo compré y la verdad es que me enganchó desde el principio y es un muy buen libro. Es como más o menos un diario del jugador y va explicando sus vivencias durante toda su carrera desde que empezó, desde que era pequeño, desde la etapa universitaria hasta cuando más o menos se retira y la verdad es que cuenta más o menos sus anécdotas la verdad es que tiene un tono muy irónico y la verdad es que es muy gracioso porque cuenta sus vivencias y las cuenta desde su punto de vista. Tuvo su época jugando en Menorca, yo era pequeño y era muy fanático del equipo y lo iba a ver todos los partidos y desde el primer momento me gustó mucho cómo jugaba y leí algún artículo en un periódico que también escribía en el periódico de Menorca y la verdad es que me gustaba la manera de escribir y quería ver cómo lo plasmaba dentro de un libro. El prólogo lo hace Joan Plaza, pues creo que también lo tuvo como jugador y también habla muy bien de Paul Shearley como persona, como jugador y la verdad es que introduce el libro muy bien y explica cómo era más o menos un breve resumen de cómo es Paul Shearley. Pues el paso de Ali Gandesa, se ve que él se lo, bueno, por lo que cuenta en el libro se lo pasó bien, después su época de rookie en la NBA, que también estuvo probando con los Lakers, con Kobe Bryant y tiene alguna anécdota también con Kobe Bryant.